Mauricio ha encargado un buen día, tiene mucha influencia por allá arriba y ha encargado un día de sol para que disfrutéis Buen camino, aquí mucha gente se estará preguntando ¿Vendrá con pistola esta vez también? Eso es lo que es muy labiano, lo que es muy labiano Pero no le debe pegar muy bien la pistola a un cura, o sea que por eso no funcionaba el año pasado Bueno, Jesús, ¿hay pistola o no hay pistola este año? A ver ¿Hay pistola o no hay pistola este año? Que no, que no es, por lo visto el año pasado fracasé tirando tiros Pero parece que no sé, una pistola en manos de un cura no pega nada Aunque me dicen que pica, aunque se fueran vagas de foqueo Que está un poco atentando contra el cielo yo Contra el jefe, con el jefe, mucho cuidado Vale, por eso Mauricio este año se ha provisto mejor Y en lugar de tirar, vamos a asilvar, a asilvar a la vía Bien, sí, vale, hay que decir dos cosas Vale, sí, sí, ahora ya